Somos mejor que Rafael Correa. Hemos generado más energía que Rafael Correa. Rafael Correa no nos llega ni a los talones. Rafael Correa, Rafael Correa y Rafael Correa. ¿Será que esta gente duerme diciendo el nombre de Rafael Correa? ¿Será que definitivamente Correa los ha dejado tan marcados en su vida, en el interior, en su alma y en su espíritu? Impresionante, impresionante. Oiga, las declaraciones de la ministra generan más dudas que certezas, ponen a la gente en vilo, se viene una semana crítica, no hay contrataciones de barcazas, se cambia el sistema, se habla ahora que quieren contratar otros sistemas de generación térmica, que básicamente, mis queridos amigos, va a durar entre 30 y 60 días. Y la ministra ha dicho que los cortes van a seguir hasta diciembre. Hay quienes han dicho y creen que esta situación podría excederse hasta abril del próximo año. Seguimos supeditados a las lluvias, por supuesto, y supeditados a gobierno completamente mediocre, que al año, porque ya el próximo mes no va a cumplir un año en el poder, todavía nos quieren meter el dedo de decir que esto ha sido por las malas actuaciones de los gobiernos del pasado. ¿Y ustedes qué son? Sabiendo el nivel de crisis que teníamos en el asunto energético, lo primerito que tenía que haber hecho el señor Novoa era meterle mano al tema, y no lo hizo. Gerson Kispi, gracias mi querido Gerson, ahí está, un dolarete, gracias Gerson, yo sé que a veces la gente lo hace con mucho temor, dice, uy, ¿será que me roban? Lo meto ahí, la tarjeta, no te van a robar. Hágalo con confianza, con cariño, hágalo, solo hágalo, afloje y regale, 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 regale. Gracias, Gerson. A ver, vamos con esto de la señora ministra que es impresionante. Inés Manzano, apagones de Ecuador se mantendrían hasta diciembre. Ministra encargada de Energía brindó varias entrevistas, entre una de ellas a Teleamazonas, donde detalló varias situaciones de la crisis que afronta el país y que ha obligado a cortes de energía de hasta por 10 horas, señoras y señores. La jefa de la cartera de Estado, que es encargada, ojo con esto, hay que decirle la verdad al pueblo, el país está en una acefalía extraña y rara con el tema del Ministerio de Energía, porque, pues no, pues no hay quien se haga cargo. La jefa de la cartera de Estado encargada hizo un breve análisis de las hidroeléctricas, Mazara y Coca-Codo. Detalló que Mazara está llegando a una cota mínima de operación y que al día de hoy se encuentra en 2.114 del nivel, ¿no? 48 metros por debajo de lo óptimo. Listo. Manzano, además, descartó el arribo de una segunda barcaza de generación eléctrica para afrontar la crisis energética y agrega que en su lugar están trayendo generación móvil, que es lo mismo, sin embargo, que no es una barcaza, sino que es un tema que viene a tierra, se ancla y genera la energía, pero que lamentablemente esta nueva jugada tendría un tiempo de llegada máximo de dos meses en el mejor de los casos. Dos meses. No sé si por eso habla hasta diciembre, tal vez por eso. Hágalo, señora ministra, hágalo, señor presidente. O sea, esto tendría que haberse preveído. Siempre lo vamos a decir, pero bueno, hágalo ya, porque llorar sobre la leche ramada lo vamos a hacer todos los días. Finalmente, en el informe técnico de Selec, que alertaba de los apagones que se extendrían hasta marzo del 2025, la ministra aseguró que solamente van a extenderse hasta finales de diciembre. Hasta fines de diciembre vamos a tener apagones, dice la señora ministra, y ella dice que tendremos apagones mínimos hasta inicios de diciembre. La verdad, mis queridos amigos, con la mano en el pecho, y creo que ustedes van a acordarse y van a concordar mucho con nosotros, no les creo. Sinceramente, no les creo. Por eso se ha viralizado una imagen bastante interesante, que creo que es oportuna y eficaz para ustedes. Porque, ojo con esto, quien sale a dar las declaraciones, que me parece bien que las dé, por si no, es la ministra. ¿Ustedes creen que el presidente de la República se ha dignado por lo terrible que es la crisis, por lo que está generando la crisis de los apagones en temas de trabajo y inseguridad? ¿Ustedes creen que el señor presidente ha sacado la cabeza de la cama? Porque clarísimo, amigos, es donde la tiene. Ahí, escondida debajo de la cama. Y este meme se ha viralizado con el tema, ¿dónde está el presidente? ¿Por qué la necesidad, mis queridos amigos? Porque alguien puede decir, y siempre le están justificando, ¿no? Pero, ¿por qué lo molestan al presidente? ¿Por qué tanta cargocería? Pero si ya habla la ministra, ¿por qué tiene que ser el presidente? ¿Por qué él fue electo? ¿Por qué él pidió el voto? ¿Por qué él fue el mentiroso? ¿Por qué él fue el que dijo en las casas, en todos los lugares, yo les voy a ayudar? ¿Por qué él fue el que en el segundo debate tenía el acuerdo con Israel? Hablaba de temas de agua, que me parece bien. El traslado, la reserva, a ver la forma. Fúchica, tenía muy buenas expectativas. Acuérdense lo que dijo en el debate. Entonces, ¿la gente por qué cree que reclama y pide? Porque el que tiene que hablar y sacar y dar la cara es él. La señora Manzano, no. Y por último, la señora Manzano es encargada. ¿Sabe quién asume el rol de una cartera tan importante, tan coyuntural como el Ministerio de Energía en estos momentos? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién debe asumir? El presidente de la República. El presidente, ¿sabe cómo está pasando? Lo que pasa es que Lazo, Lazo anunciaba y no hacía. Este señor, Novoa, ni siquiera anuncia. ¿Se acuerdan cuando era la crisis de inseguridad y se daban los amotinamientos en la época de Lazo? Y venía Lazo y decía, será posible, ecuatorianos, a partir de ahora, yo mismo, yo y mi persona, asumiremos la lucha contra la delincuencia para evitar los amotinamientos. Esta presencia mía será constante para seguir en la lucha, yo mismo, yo y mi persona, será posible. ¿Se acuerdan? Ok, el problema es que Lazo lo anunciaba y no hacía nada. Lazo decía, será posible, aquí me quedo y se iba a la casa. Además, este imán no anuncia nada. Novoa no anuncia nada. Es la estrategia del silencio que dijo el señor Ricaute, la maravilla de estrategia, la estrategia más linda. ¿En qué mundo, hermano? ¿En qué mundo? Cojudo, el problema es que ganó las elecciones, ¿no? Y el señor ha de creer que fue el super mega analista cuando dijo, lo que pasa es que la gente quiere a un cojudo. Y como Novoa se porta como cojudo, la gente empatiza con el cojudo y posiblemente gane el cojudo. Y ganó, pues. Pero yo no creo que se haya sido porque la gente quería el cojudo. No que la gente creyó. Este pana no se peleaba en campaña y ya, pues. Entonces, yo no le voy a echar la culpa a la gente. La gente se equivoca mucho. Entonces, por eso está el meme de ¿dónde está Novoa? Y ahí lo vamos a tener presente, desaparecido. No habla porque la que habla es manzano. Y encima que habla, sale a decir tonterías y media. ¿Ok? Porque además el malestar ciudadano de la reducción de cortes no coincide con la realidad, que ese es otro fastidio. El operador nacional de electricidad, CENACE, aparentemente disminuyó los cortes de luz hasta las 12 del día del lunes 14 de hoy. Supuestamente habían anunciado que esto se iba a dar debido al incremento del caudal de la central Coca-Cola Sinclair. ¿Ok? Pero aquello ocurrió a medias. Al menos así lo denunciaron varios ciudadanos en redes sociales. En Quito, sectores como La Mariscal, Quitumbe, Tumbaco, continúan con el tema de los cortes. O sea, si hay algo más perverso que tener a funcionarios que no tienen la capacidad para hablar, es que encima de que hablan, no cumplen. ¿Ya? Entonces la gente se calienta. Están haciendo lo que les da la gana. Dice, uno programa o se programa de acuerdo a los horarios y ni siquiera respetan los horarios. De igual manera, ciudadanos de Riobamba y Guayaquil reportaron en la red social X que anunció el gobierno el tema de reducir los cortes y no se cumplió. Se reducen, dice. A las 8 de la mañana se fue la electricidad de mi trabajo dejándome sin poder trabajar. Estos apagones son peores que los vacunadores. Hasta cuando siguen destruyendo los negocios de las familias. ¿Saben qué es lo peor de todo, mis queridos amigos? Que el anuncio del gobierno es que ya, que primero la barcaza se fue al diablo. Ya no funcionó la barcaza porque la barcaza no está produciendo. Ahí botaba la basura no sé cuántos millones de dólares. Segundo, que ya no van a tener más barcazas porque se dieron cuenta que era inútil. Recién se dieron cuenta que era inútil. Y luego te dicen, verán, en vez de las barcazas vamos a traer unas generaciones móviles que obviamente son, vea, a la cuenta, motores. Acá le metemos gasolina, así como un generador inmenso, ya. De no sé cuánto. Hágale cuenta de eso. Simplemente que vienen por tierra. Ya no es que vienen por el agua, vienen por tierra. Se ancran en cualquier lado, ya no hay problema. Y ahí sí, le ponemos gasolina y tac, 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 tac. Lo mismo, lo mismo que las barcazas, pero acá por tierra. ¿Cuánto va a demorar eso? En el mejor de los casos, dos meses. Dos meses en llegar. Dos meses en llegar. Esto tenían que haberlo hecho meses atrás. Esto tenía que no haber comprado, gastado, invertido. Esos 60, 60, 50 millones de dólares. Eso tenía que haber hecho eso. Novoa, antes de. Porque ya sabían, ya iba a correr. Cosa que, vea, pasaban los apagones. Normal, pues el tema de las aguas. Eso no le vamos a quitar. Eso no lo vamos a reclamar. Aunque igual mintieron también con el tema de las explosiones de las nubes. Pero llegaba y novoa, salía pero con el pecho hinchado. Mis queridos ecuatorianos, tranquilos, brothers, tranquilos. Vamos a tener cortes, pero esperense. Solamente es hasta que lleguen dos, tres días y nos acomodamos. Y la gente te va a aguantar el bache, ñaño. ¿Cuánto no hemos aguantado nosotros los ecuatorianos? ¿Cuánto no hemos aguantado? ¿Ustedes qué creen? Que la gente es mala. Lo que pasa es que enseguida comparan con Correa, ¿no? Que sí, que tú hablas de Correa. Y Correa también tenía cortes. Sí, pues, hermano. Pero fueron planificados. Y rápido se habló con la verdad. Si novoa hubiese hecho lo necesario, hubiesen existido cortes. Porque ya tenemos cortes. Oiga, yo compré el generador. Yo lo compré. Yo lo compré por abril, pues. Yo lo compré por abril porque ya veníamos con cortes. De este año. ¿Se acuerdan? Ya. Hubiésemos tenido cortes, pero mínimo. O tal vez aguantábamos una semana dura y ya se reacomodaba lo que traía con estos cargadores o generadores móviles. ¿Qué sé yo? No hablan con la verdad. Y lo único que tienen en la boca es decir que son mejores que Correa. Póngame, por favor, el video de la señora Mancet. Cuando yo digo de los gobiernos pasados, porque yo tengo que hacer una comparación y poderle mostrar al país. Tenemos un plan maestro de electricidad que es del 2023 al 2032. Que tenemos que actualizarlo. ¿Por qué? Porque nunca se cumplió. Sobre todo en el gobierno pasado, que es el que lo envía. Si yo hago una comparación de lo que nosotros hemos gestionado hasta el día de hoy, que son 410 megavatios en 10 meses. Y yo comparo con, por ejemplo, el gobierno de Lazo. Nosotros tenemos siete veces más que en dos años que él estuvo. Pero no, pero déjeme comparar con Correa. Correa fueron 300 megavatios que él aportó. Nosotros con 410 en 10 meses. ¿300 megavatios aportó Correa? Correa, sí. ¿Cuánto tiempo? En 10 años. Correa hizo Coca-Cola. En 1500. Hizo el centralizado a 400. A ver, el Correa también dejó paralizado. No, yo sé, pero Correa construyó centrales por casi 3.000 megavatios. Estamos hablando de las que están en operación. Estamos hablando de que me están diciendo cuándo... A ver, Correa, qué bueno que la prensa y qué bueno que Milton tenga la información adecuada. Lo que pasa es que a veces se les... Ahí es cuando a la clase política se le vuelve duro reconocer las cosas. Correa dejó haciendo todo eso, ¿no? Y la señora dice, Correa dejó paralizado a Toache Pilatón, pero sigan, pues. Ahí está Moreno, siga, brother, vago, ocioso. Qué feo tener que pelear por un puesto, sentarse y no hacer nada. Vino Lazo, siga. Ustedes se sentaron un año ya. Siga, pues. Está paralizado a Toache Pilatón. ¿Por qué está paralizado? ¿Cuál es el problema aquí? Avancemos, patria, avancemos. Pero son unos vagos. A veces pienso que lo hacen adrede para tener la excusa de decir, es que Correa dejó paralizado a Toache Pilatón. Hermanos, hermanos, Correa ya tiene ocho años, al mismo nueve años. De chiste en chiste, Correa va a completar diez años fuera del poder. De chiste en chiste, Correa ya mismo ajusta diez años fuera del poder. ¿Ustedes creen que es justo seguir hablando de este señor Correa? ¿Ustedes creen que es justo seguir echándole la culpa después de casi diez años? Ya mismo diez años, ya. Si no, quiero que se sienta exagerada la cosa. Ya mismo diez años. Diez años de poder, diez años de que no está en el poder. Y Milton le dice, oiga, pero Correa dejó haciendo chichipilatón, dejó haciendo Coca-Cola, sí. Pero continúe, no, que sobreprecio, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya, ok, listo, chévere. Muy aparte de eso. Digamos que por eso han pagado, han pagado sus culpas, ¿no? Para el grupo de personas que tienen hasta un tema de carácter íntimo, el emocionarse cada vez que hablan de Correa corrupto. Listo, la, separemos el tema. Correa corrupto, ok, chévere. Y, y, para Moreno, para Lazio y para Novoa. Y, tres presidentes. No, que Correa corrupto, Correa corrupto. Ya, ok, listo, Correa corrupto, sobreprecio, ladrones, lo que quieras, ya, chévere. Y, ay, es que como él dice, ay, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. No, hermano, no. No, 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 no. Es la excusa del mediocre, es la excusa del vago, es la excusa del que no hace, es la excusa del que no quiere hacer. Punto. ¿Cuántos megavatios yo he hecho y gestionado? En 10 meses, 410. ¿Cuántos megavatios gestionó él? Real, real. Que los pudimos utilizar en 10 años, son 300. Entonces, tú vas comparando y al final del día, nosotros lo que hemos hecho es en 10 meses, 410. Pero ya entran... Pero miren la locura de la ministra. Primero, a ver, gracias por hablar, sinceramente. Porque este señor presidente Novoa, ya saben, ¿no? ¿Dónde está Novoa? Que es la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está Novoa? La gran pregunta, señor. Pero vea, solamente para que se den cuenta la capacidad de autoengañarse. Que han generado más energía que Correa en 10 años. Perfecto, listo. Ok, comprémosle ese discurso a Novoa. Al Novoa que esconde la cabeza debajo de la cama. Al presidente que se esconde. Ya. Han generado más energía que Correa en 10 años. Novoa lo ha generado en 10 meses. Una cosa maravillosa. Novoa no debe gobernar el país. Novoa debe gobernar el universo. Solo respóndame esta pregunta, señora ministra. Si ustedes en 10 meses han generado más energía añadida que Correa, ¿por qué carajos seguimos con los cortes de energía? ¿Por qué si su defensa es, hemos generado más que Correa en 10 años y nosotros en 10 meses? ¿Por qué carajos seguimos nosotros ya casi un mes de cortes? ¿Y por qué me dicen que va a haber cortes hasta diciembre? ¿Y quién sabe, hasta abril del próximo año? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Pero sigamos, sigamos con lo que... Ah, chútica. Cuando yo digo de los gobiernos pasados, porque yo tengo que hacer una... Por ahí. No, el real, real, que los pudimos utilizar en 10 años son 300. Entonces, tú vas comparando y al final del día, nosotros lo que hemos hecho es en 10 meses, 410. Pero ya entran... ¿Dónde están los 410, ministra? Bueno, ahí en las repotenciaciones que tenemos... El plan de 341 tiene 100 megavatios de la turbina, no tiene más. No, porque tienes que ver el global, tienes que ver la recuperación de las térmicas. Ajá, recupido, exactamente. Más las que la barcaza, que son los 100 megavatios, y de ahí van a entrar algunos en noviembre y van a entrar en diciembre. Por cierto, barcazas que ya, según tenemos el dato, ya no vienen más, señoras y señores, y además que no está generando, es una gran mentira. La barcaza de Carpo Worship, que busca reducir el déficit eléctrico para afrontarse, y que supuestamente va a generar 100 megavatios, ¿verdad? No lo está haciendo. El operador declaró que la operación comercial de la barcaza de 100 megavatios desde el 16 y 17, su operación es intermitente. Va, viene, se puede, no se puede, lo hace, no lo hace. O sea, y por último, insisto, me parece absurdo. Me parece absurdo, maldado, me parece desagradable que la única respuesta del gobierno del señor Novoa es compararse con Correa. ¿Ustedes se dan cuenta de lo feo que se ven como funcionarios diciendo, ay, es que yo hice más, ay, es que yo hice más? ¿Dónde están? No, es que yo hice más que Correa. Yo hice lero, lero, candelero, yo hice más, hice más, lero, lero. ¿Dónde están? Y por último, y por último, señoras y señores, se han hecho más que Rafael Correa. O sea, perfecto, que se demuestre, que se sienta, que se vea, no que se diga. Porque, ojo, la barcaza no está generando, hay intermitencia, ya no vienen, hay un proceso que viene después de dos meses y seguimos supeditados a la buena de Dios. O sea, seguimos supeditados y encima mala información, descoordinación y encima burlándose de nosotros diciendo que son mejores que otro presidente. ¿A mí qué me importa que sean mejores que Bukele si lo que dicen no viene correlacionado a la verdad? ¿A mí qué me importa si ustedes han traído más energía añadida si Correa ya no está aquí? ¿Acaso esto es una competencia? ¿Correa se divide el Ecuador? ¿Correa gobierna el uno? ¿La una mitad? ¿La otra mitad gobierna Novoa? ¿Qué es esto? ¿Por qué razón, motivo, circunstancia? ¿Qué gano yo? La gente que está sin energía, que se lañan sus productos, que se lañan los electrodomésticos, ¿qué gana cuando al saber? Ay, ves, si ellos, el Correa bien turro. Si ya no existe, pasado, pisado. Ya lo pasado, pasado. Juan Carlos Padilla, mi querido Juan Carlos, gracias. Qué gran aporte. Vamos a ver si, con esto juntamos 21 dólares, ¿no? A ver si hacemos fuerza y llegamos a 30. Póngale sabor, hermano. Y ustedes, señores del gobierno, déjense de ser tan mediocres. Ya vamos a hablar cómo lo que hizo Rafael Correa con Coca-Cola Sinclair, aunque les duele en el judío, es lo que nos tiene, al menos, como estamos. Si no fuese así, tuviéramos peor, mis queridos amigos. Peor.